yo creo que el juego estuvo el juego creo que estuvo de P a P a Tigres fue superior creo que ha sido el partido donde ha sido más superior en más lapsos del partido que con otros equipos, es una realidad y Soteldo, hijo de su madre si Soteldo va a estar entrando así, va a jugar así, ese jugador trae otro chip que hace mucho que no veíamos se va a notar lo platicamos hace rato lo que dijo Vico, que dice que lo que comentaban en Televisa de que Tigres lo ves en otras partes y ya atrae verlo, bueno Jefferson Soteldo va a ser una ni siquiera la sexta, una cosa más todavía, es ese futbolista atemporal futbolista que tiene condiciones, cosas muy típicas, a lo mejor los noventas que se veían en un Walter Gaitán en el inicio de los 2000, en esto, pero aterrizado a las exigencias tácticas que te requiere el fútbol hoy en día entonces, el topo de los Soteldo a mí en lo particular me entusiasma muchísimo, el chico si cinco minutos le das, cinco minutos que tiene la pelota y te emociona te da eso de que llegó la pelota a él, algo va a pasar entonces y Quiñones y para allá Quiñones trae el cohete entre los dedos de los pies con Soteldo, eh, la verdad y Quiñones tiene una, digo yo lo diría en otro lado, pero sí claro, claro, claro pero tuvo una que, que, que sí, donde dije yo Quiñones, ¿no? iba bien bonito arrancando el tranco largo se ve como el caballo obrioso me acuerdo cuando decíamos del potro el maguer que empezaba, le hacía la melena como, como la crina de los caballos, ¿no? por ser el potro así va, así va el moreno acá con el balón, bien padre va prometiendo la jugada y alarga la pelota de una manera tan, tan boba que se le deja Briseño ahí para que llegara y despegara ahí es donde he visto esas zonas que no me gustan de Quiñones era una jugada ofensiva clarísima atacando él y dos en el centro prometida para mucho y adelantó la pelota que hizo ¿qué? pero fíjate sí pero fíjate lo importante que ha sido el, el que se conozcan ya por lo menos en los entrenamientos eh, eh el estilo de juego de Soteldo, ¿no? luego luego se juntan los que juegan chiquito acá en el fútbol le llamamos chiquito no para chiquita tocando la pelota Sebastián Córdoba el diente o sea buscan luego luego asociarse esos tres que saben jugar con la pelota que no les incomoda tener la pelota cortita con rivales encima y que empiezan a tocar a uno, dos, tres toques incluso Dueñas es un jugador también que, que, que que le gusta jugar a ese estilo me gusta Dueñas ¿cómo seguro? Chaca, Chaca a ver cuánto tarda en regresar Chaca Dueñas bien si Dueñas si Dueñas el problema es la velocidad en defensa que hoy, bueno se vio esa parte de, por eso yo decía que Igor me gusta más que Reyes en esa parte porque hace más coberturas está más atento a lo que puedan hacer los volantes con, con, con los carrileros pero con la pelota te da mucho y yo creo que este equipo a como le gusta Miguel y a lo que conozco Miguel pues la primera preocupación es tener la pelota ¿no? aunque arriesgues un poquito más en, en, en que te gane en la velocidad en que, en que tenga esos contras un poco el equipo pero le da prioridad a la posición entonces por eso te digo si le da más prioridad a la posición yo creo que Igor va por encima de Reyes que, que Dueñas va por encima de Chaca y ahí vas generando sociedades más o menos por los campos por el campo que, que te permiten tener la pelota sociedades la sociedad que empezaron a ser los dos carnales gemelos Florian Tubá y Dueñas a mí me da más Profe 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 muchachos yo tengo una pregunta porque creo que es importante que lo mencionemos y hay que mencionarlo porque pues al menos es lo que yo vi y quiero preguntarle a ustedes si vieron lo mismo ¿qué está pasando con el diente? o sea el diente parece que no se encuentra parece que parece que está peleado con la pelota de esos slumps o de esos lapsos que los jugadores pasan donde donde la pelota parece que es enemiga de esos hoy se vio así o ¿qué pasa con el diente? a lo mejor yo vi algo así pero ¿qué es lo que sucedió? Mira para mí es un jugador que necesita la confianza y cuando se la dieron él la tiene gente es gol tiene gol a lo mejor no no es muy elegante para jugar vistoso no 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 es ese jugador que te llama la atención por eso a mí me llama la atención por goleador porque se hacen los espacios hoy tuvo dos una que se la desviaron y pegó en el poste pero hubiera sido gol este para mí ese jugador si estuviera en mi equipo y yo lo dirigiera él fuera titular siempre en cierta cantidad de juegos y yo estoy seguro que así como a ropas en su momento a Guignac y que ahora está volviendo a hacer gol así el diente también o sea no puedes por uno o dos juegos que no te da a sacarlo yo eh para mi opinión es un jugador que lo puedes respaldar más para que pueda funcionar a mí hay algo importante que yo quisiera destacar de Herrera es todo lo que todos los jugadores a la ofensiva hemos mencionado algo o sea el diente López esa pelota en el poste de Luis Quiñones esa que se le adelantó pero estaba ahí es que Jaime es que Jaime de once en nueve son ofensivos y por eso mencionan todos cuando yo di a todos ofensivos dije ¿cómo va a manejar? Exactamente sí todos juegan bravos eso es bien importante yo cuando empecé a ver ese temita con Sebastián Córdoba que inclusive muchos aficionados de la América por ahí comentaban que era un jugador que no manejaba muy bien la presión así lo mencionaban cuando lo abuchearon en la jornada dijeron él lejos de levantarlo se apachurra en este tema hoy que estuvo en la banca entró me gustó como entró en su zona entonces cada uno de los futbolistas sí hay bajones y estoy de acuerdo con lo que dice Roberto a lo mejor acostumbrado al gran tiempo López cuando fue el torneo pasado está un tanto lejos pero lo sigo viendo con cierta comunión con la pelota y eso es es importante como cada uno de los que entran entran a jugar y están dando o sea yo inclusive mira ahorita José acaba de comentar algo que yo también coincido con él a ver cuál fue cuál fue el de los que pasó ahorita sí el anterior el anterior ese si los jugadores entienden que están jugando en un equipo de estrellas y no quieren ser titulares se van a lograr campeonatos o sea que todos tomen un rol importante hoy tú mañana tú o yo o simplemente si yo entiendo el rol que 25 minutos voy a ser la figura del equipo y por eso me van a pagar un chorro por 25 minutos no más por ejemplo todos los que entraron hoy esos 25 minutos y están conformes con ese rol de entrar y matar imagínate a Soteldo imagínate a Córdoba imagínate al Diente o en sucesivamente Tubán cualquiera de los dos imagínate o sea si entienden el rol que es ganar aunque me toque jugar 25 minutos claro bien por el grupo que ese es el ambiente que Jaime dice o sea digo que entren a jugar lo que les toque jugar pero que lo hagan queriendo ser los mejores en ese tiempo híjole va a ser un va a ser un equipo muy difícil de ganarle a Tigres son para escenarios diferentes eso para mí también es importante o sea Diente López es para un tipo de partido Florian Tubán es para otro tipo también claro hay que ver eso para otro tipo de juego y eso ayuda bastante o sea realmente no veo a dos jugadores que digas tú es no sé tener a lo mejor en algún momento a un Gaitaño Luca Lobo poner un ejemplo o sea no no hay alguno o sea cada uno tiene posiciones para ciertos partidos para ciertos momentos y es buena chamba de Miguel o sea que todos los que entraron el día de hoy a mí me gustó o sea como como me vas manejando eso vuelvo al tema que mientras sigan ganando claro claro vamos ahorita al rol Rubén por lo que dices me parece interesante lo que acabas de decir y por lo que viene ahorita lo vemos el Chaka me detengo un poquito con el Chaka pierde ya en dos partidos pierde titularidad con Tigres que sigue es lo que te iba a decir podría ver en riesgo la participación mundial si se queda en la banca si Dueña se aferra y lo hace bien con los demás equipos que vienen se queda Chaka en la banca con minutos intermitentes puede perderse el mundial o no o exagero si pienso que se puede perder el mundial si Dueña le gana la partida dijo ahorita alguien de la raza que está comentando muchos a todos la verdad otra vez no me lleno la boca de decirles gracias 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 a todos mucha gente que está participando y uno nos decía ey ya vayan preparándose por Barbosa el del Atlas ¿verdad? y es que es cierto es cierto si ya trajimos Angulo y te vas preparando con este chico del Atlas muchachos te acuerdo lo que nos vino a hacer aquí no sé no sé alguna vez llevamos nuestra mejor línea defensiva claro es que el chico está bien pero pero por qué no formar por qué no formar no te lo digo ahorita porque la pasa es difícil profe profe